Estamos a punto de volar, de salir. Nos dirigimos a una ciudad. Comenzamos una nueva trayectoria profesional en la que queremos traeros entrevistas siempre que sea posible, cara a cara, face to face. Por eso nos vamos a trasladar al lugar en el que se encuentra alguien que hemos considerado que merece abrir esta nueva etapa. Os vamos a ir dando pequeños aperitivos de la persona con la que nos vamos a encontrar, pero siempre os vamos a traer a alguien que tenga una búsqueda interior, una búsqueda espiritual, una coherencia en su trabajo, importantísimo, y además que te aporte, que te enriquezca, que te dé luz, que nos mejore a la hora de escucharlo. Así que, ¡vámonos! Ya estamos en Barcelona. En unas horas comenzamos la entrevista que nos ha traído a Barcelona. Es con un hombre, un hombre que un día, un hombre con una trayectoria profesional exitosa, entrecomillado, y que un día se mira al espejo y dice, ¿y yo quién soy? Así textualmente, se mira al espejo y dice, ¿y yo quién soy? Y lo dice en voz alta. Y en ese momento empieza un cambio radical en su vida, que nos va a contar en unas horas, hasta ahora. Y por fin, ha llegado el momento. Xavi, gracias por invitarnos a tu restaurante a conocerte un poquito más. Buenas noches. Buenas noches. Un placer recibiros en casa. Muchas gracias. Bueno, el otro día nos acercamos a cenar a los hermanos Michelin, así de incógnito, para conocer cómo era tu restaurante, sin que nadie supiera que queríamos hacer una entrevista contigo, y sacar nuestras conclusiones, y bueno, sentir un poco lo que representa el trabajo que tú has hecho hasta el día de hoy, y sentirlo un poco desde la perspectiva, desde fuera. Así que no sé si la primera pregunta la tengo que hacer yo o la tienes que hacer tú. Pero bueno, la entrada fue muy bonita, la vivencia muy especial, y por ello quiero conocerte un poco más, y que nos cuentes acerca de ti, con lo que haces, pero sobre todo para lo que haces, ¿no? Si yo te pregunto qué es un don, ¿qué me dirías? Bueno, yo creo que es una capacidad que tiene la persona en transmitir o realizar ciertos actos de su manera de ser o de su manera de vivir, ¿no? Al final el don no deja de ser esta magia que uno posee y que a veces no descubre nunca en la vida, pero que cuando la descubres, pues la pones en praxis y la ofreces a los demás. ¿Y el don se aprende, se estudia o se nace? Yo creo que parte del don se adquiere con los genes, con el nacimiento, otro que se educa y se trabaja, y otro que después se pone en praxis, en práctica, ¿no? Para mí es una suma un poco de las tres fases que comportan. Después hay gente que tiene don y que no llega nunca a reconocerse, o bien hay gente que tiene mucho don y el don se convierte en algo que es fatídico, que es el ego, ¿no? Hay que vigilar mucho. Qué bueno. Yo pienso que el don es una capacidad, y cuanto menos te lo digan, pero más la gente lo sienta, más noble y más puro es. O sea que es más bien un estado, ¿no? Sí. Un estado más del ser que del tener, ¿no? O del hacer. Yo sí cojo mi caso, ¿no? Ya que me preguntas a mí. Claro, porque lo siguiente que te tengo que decir es si tú sientes que esto es un don, ¿no? No, es que yo creo que tengo una parte empática de mi trabajo que llega a la gente, ¿no? Y que hace que transmita y que vibren y que entiendan lo que yo hago. Y esta vibración comporta muchos años de aprendizaje, de transición, de trabajo del día a día, de la suma y del conocimiento, ¿no? Entonces, al final para mí hay un poco de cada cosa, ¿no? Pero esto es difícil, ¿no? Y por eso para no caer en la trampa, ¿no? Bien. ¿Cómo es? ¿Tu madre vive? Mi madre vive, sí, mi papá también. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Quién cocinaba en casa? En mi casa cocinaba mi madre bastante. Lo que pasa es que es cierto que ella era profesora, íbamos al liceo francés aquí en Barcelona, y el hecho de ser profesora, pues, también era más de cenas que no de comidas, comíamos en el colegio, y después, pues, teníamos unas señoras que venían a casa también a ayudar, que también nos hacían, nos dejaban comidas o tuppers, como se diría hoy en día, hechos, ¿no? Comidas preparadas para poder, pues, agilizar un poco también la alimentación doméstica, ¿no? Pero yo sí tengo una referencia que creo que marca mucho mi decisión de ser cocinador a los 13 años, son las experiencias que yo vivo con mi madre, con mi abuela materna, que es Memepol, que está viviendo en Perpiñán, y a la cual vamos a visitar bastantes fines de semana cuando podemos, y aparte aprovechamos para comprar los yogures buenos y la mantequilla buena, Dicho de paso, cuando aquí aún no teníamos toda esta globalización, ¿no?, de todos los otros centros comerciales y supermercados, ¿no? Y ella es la que seguramente me inspira mucho más y la que me hace entender que es un mundo que yo quiero descubrir, ¿no? O sea, la mujer nutriente era tu abuela. Sí. Bueno, la que creo que más me impacta o más marca mi manera de ser o de querer cocinar es ella, sí. Mira, te quiero contar una cosa que me pasó, que me llama la atención. Resulta que, claro, porque el primer alimento te lo da la madre. Y me llama la atención las pocas mujeres que dirigen cocinas que tienen estrella Michelin. Me he tomado el permiso de hacer una pequeña investigación y no llegan al 9%. Sí, es cierto. Mira, yo entrevisté a Dalai Lama en Buenos Aires hace algunos años. Y me acuerdo que le pregunté que por qué no había mujeres de Dalai Lama. Y, bueno, me dio una argumentación que, bueno, personalmente a mí no me dijo nada. Era como una versión más bonita que la del Vaticano, pero más o menos lo mismo, ¿no? Y me encuentro con que también aquí pasa un poco lo mismo. Es como que la cocina era de las madres, era de las mujeres. Y cuando se empieza a no empoderar, pero sí a valorar, se valora la cocina, me encuentro con que los premios son para los hombres. ¿Tú tienes un jefe de cocina hombre o mujer? Yo soy mi jefe de cocina. Tengo un segundo de cocina. Hace ya un año y medio que decidí no tener jefes de cocina. Porque donde hay dos gallos la cosa no funciona bien. Entonces, yo soy el jefe de cocina en mi casa. Vengo como cualquier otro empleado a trabajar y a hacer mis horas y a aportar en el equipo lo que a mí me toca hacer. Y tengo un segundo de cocina y un tercero que casi es segundo. O sea, tengo mano derecha, mano izquierda. ¿Y son hombres o mujeres las manos derechas? En estos momentos son hombres. Hemos tenido mujeres hasta no hace mucho. Y referente a lo que planteabas, yo creo que hay que entender. Y creo que es la explicación que más coherente es o que la que más se ha escuchado siempre. Es que cuando el mundo de la gastronomía, sobre todo del restaurante, se vuelve más profesional. Y la mujer, por condición, ejerce o tiene que ejercer como madre o tiene que procrear. Genera que en la fase de encaje en el restaurante es más difícil. Son tareas bastante duras. Hablamos, es que tenemos que extrapolar en el tiempo. Porque ahora estas cosas han cambiado y más pospandemia mucho más. De cómo se funcionan los restaurantes. Yo ya tengo muchas chicas que vienen de prácticas. Mi demanda mayoritaria de personas para hacer prácticas son chicas. Que están con el mundo healthy y demás. Pero en la época, cuando yo estaba en esas cocinas mucho más militares, donde se hacían muchísimas horas durante el día de trabajo, donde era muy rígido, donde era todo muy estricto, pues normalmente, y salvando las distancias, porque son temas que son muy delicados a la hora de exponer, no es un tema de debilidad ni mucho menos, porque he encontrado chicas que se comían a los chicos en cocina con pan y con tomate y con aceite de oliva y sal. Pero llegado a un punto, cuando decidían tener pareja y querían ser madres, pues en ese momento priorizaban. Entonces, hay gente que ha sido más tardía. Si en las estadísticas seguramente que tienes, si miras la edad de las cocineras que llegan a ser estrellas, serán gente ya de una cierta edad, porque en el fondo ya han vivido, ya han procreado sus hijos, y entonces se han dedicado con alma y cuerpo a la cocina, que es lo que exige las cocinas Michelin, por decirlo así. Y después, bueno, yo creo que no pasa nada, es sintomático. Hoy en día vamos a encontrar muchas más mujeres en las cocinas porque las cosas están cambiando. Y porque también es un negocio y una manera de trabajar en la cual tenemos que aprender a vivir mejor también. No estar siempre hipotecados con nuestro trabajo. O sea, hay que valorar lo que es la vida familiar, la vida personal, el ocio, el disfrute, con lo que es estar aquí 14 o 12 o 10 horas de una jornada laboral, que es dura, ¿no? Al final, nosotros montamos pequeñas obras de teatro a cada servicio y cada función tiene sus cositas. No siempre sale igual. Y entonces eso requiere un nivel de exigencia, de concentración y de dedicación que a veces se hace muy pesado y es duro. Javier, mira, para conocerte a ti, bueno, uno entra en Wikipedia, en internet, en fin, tatatatatata, y es muy fácil, ¿no? Conocer un poco cómo empezaste, los 13 años, Francia, Aniza, tal, el Rincón de Canfábaras, etcétera, ¿no? Te marchas de allí, vuelves y hay como algo que marca tu vida, que lo has dicho tú muchas veces, que es la muerte de Santi y Santa María. Sí, pero la muerte siempre marca, ¿no? Y es un momento que es muy agrio, que es muy doloroso, que cuesta digerir, ¿no? En mi caso, cuando digo que marca, y es difícil decir las cosas, pero cambia mi rumbo en la vida. Nada, porque Santi me da la oportunidad de volver a estar en primera línea después de tener un desencuentro con mis socios en ABAG y acabar como acabé. El hecho de que Santi me vuelva a llamar y me dé la oportunidad de volver a estar arriba de todo, en el top del top, pues, aparte, yo entré con Santi el 15 de septiembre del 2010 como socio co-director. O sea, creamos una sociedad para dirigir Canfabas al 50%, ¿no? Él fallece el 16 de febrero en Singapur del 2011, o sea, exactamente seis meses después de nuestro... ¿Es of de pronto estar enfermo? No, Santi se va a Singapur y de un ataque al corazón fallece. Entonces, de repente, no es que el mundo se te venga abajo, pero tienes que defender un negocio que no es tuyo ni al 100%, aunque tú dirijas al 50%, no es mío, y tengo que estar con la familia, con una pena y un dolor tremendo, e intentar mantener un nivel en el cual todo giraba en la figura y la imagen de Santi. Entonces, esto era difícil. Y digo que cambia porque probablemente no estaría donde estoy hoy si él, por desgracia, no hubiese desaparecido, ¿entiendes? Yo lo digo por esto, pero lo digo con cariño, con mucho respeto, y ahora ha hecho 10 años de la muerte de Santi, y lo tengo, creo que cada día me acuerdo de él. O sea, hemos vivido prácticamente 10 años juntos, experiencias, es más, hablas de mujeres. Nosotros, la semana antes del viaje a Singapur, estuvimos en el Bocuse d'Or en Lyon, y tuve el privilegio de ir con él a comer a la Mère Brasile, a Trois Gros, y nos fuimos también a comer con Anne-Sophie Pic, que es una de las grandes cocineras del panorama mundial, ¿no? Entonces, éramos apasionados de lo que hacíamos, nos gustaba muchísimo, pero bueno, yo digo que cambia porque me doy cuenta que mi vida tiene que tomar otro camino, ¿no? Y me habló mucho más a mí, hago una introspección muy potente, ¿no? Ya, ¿y cómo era Xavier antes? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué crisis sucede en ti? ¿Y cómo es Xavier después? Es muy sencillo, mira, es un poco bestia lo que voy a decir, pero lo digo tal cual, o sea, yo pasé, y lo he explicado y lo he escrito, entonces no me incomoda decirlo, ¿no? Pero yo pasé de ser, de estar en una vida un chef hitleriano a un chef gandiano. Te he leído. Yo siempre lo digo, y lo digo claramente, o sea, pasé de esta escuela militar que comentaba antes, de esas cocinas rígidas en la cual el que manda no le tose ni el Kiko, igual que cuando estabas haciendo la mili, o sea, había un tío que tenía una estrella, dos, tres estrellas, estos eran intocables, ya lo que decían misa, y si no, bringabas y te ibas al calabozo, y aquí es lo mismo, o sea, tú cuando mandas te sientes poderoso o crees que tienes un cierto poder, pero tienes alrededor tuyo gente que tiembla, todo el día está temblando, y tú pues tienes ese ímpetu porque sabes que lo que haces llega, ¿no? Y de repente me di cuenta que podía empatizar con la gente, crear equipos, dialogar, ¿no? Hacer briefings, comentar, escuchar y compartir, y entonces la enseñanza me enseñó que me aprendió a entender que, oye, hay gente que necesita que le expliques una cosa cinco veces, otra siete, otra quince, pero el momento que ellos aprenden el gesto, el movimiento, o el por qué están haciendo esa función, todo fluye, y cuando fluye, energéticamente, que es donde estoy hoy en día, todo es mucho mejor para el comensal, ¿no? Que es para mí el paradigma de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es dejar de ser, de cocinar sin emoción, a cocinar con emoción, porque las cocinas tan... Sin emoción negativa, ¿quieres decir? ¿Por qué? Es que no hay, no, la emoción, lo has dicho tú al principio, es la cocina de la mamá, es la cocina de la abuela, nos impregnamos del amor, el amor que va en los platos que nos cocinan nuestras madres, nuestras abuelas, eso es nuestro primer, no la leche, ya he entendido, porque te alimenta tu mamá, pero cuando tú comes sólido, joder, ¿te acuerdas? Aunque después, es que nutricionalmente digas, no es lo más sano, pero los macarrones con el queso gratinado de la mamá o de la abuela, los mejores del mundo, aunque compre el peor queso del mundo del supermercado, es el mejor, porque el sofrito... ¿Sabes lo que pasa? Es como, yo esto que estás diciendo, lo sentí muchísimo cuando... Sí, lo sentí cuando vi la película de Ratatouille, cuando el tío está, el Michelin está probando y de pronto... Esa es de las escenas más potentes del cine a nivel emocional, porque realmente te das cuenta... Oja, te lo estoy diciendo, yo también me estoy así como... Pero a mí me pasa, nosotros, yo soy un forofo ahora, o un animal de buscar producto de calidad, ¿no? Sí. Calidad no quiere decir caro, calidad es que esté bien hecho, que hayan personas detrás que lo hacen con esa energía positiva, para que eso sea bueno. Yo llego a tener fresas, que después pagas la unidad de la fresa, es igual, y la gente se come la fresa, y solo estás esperando, miras de reojo desde la barra, la reacción del cliente cuando se pone la fresa en la boca, lo que después te diga, oye, es que me he acordado cuando iba de la mano de mi abuelo... ¿Te lo dicen? ...por el bosque, sí. Entonces tú dices, ¡fua! No, bingo, ya está, está guay, lo hemos conseguido. O sea, no era la intención, pero sabemos que traemos un producto que es tan guay que, ojo, que a alguien le llegue, a muchos igual no le llegan, piensan, oye, se han puesto seis fresas en un plato con no sé qué, pero el que realmente la fresa le transporta, y dices, ¿ves? Por eso vale la pena ir a este sitio y hablar con este señor que hace las cosas bien hechas y qué tal. Y le transporta también porque es como agua para chocolate, siguiendo con el cine, porque pones esa energía cuando estás haciéndolo. Sí, comer, beber y amar, es lo mismo. Es que pelis, todas marcan la misma pauta. Tú no vas a ver una peli de comidas para ver a un tío cortar cepolla, no tiene ningún sentido. Si no vas a ver las caras de la gente, festín de babet. Es que hay pelis que, mira, es que es lo mismo. O sea, se te ponen los pelos de punta. Y dices, oye, me gustaría estar en esa mesa. La otra noche, cuando estuvimos cenando, que además, bueno, yo hago mucho caso a los símbolos, y me apetecía entrevistarte, pero bueno, veníamos, desde hacía tiempo que queríamos venir aquí a celebrar un cumpleaños. Y nada más entrar por la puerta, nos sonríe una joven muy amorosa, que luego resultó que era tu hija. Sí, Alba. Y le digo, venimos desde muy lejos a cenar aquí esta noche para celebrar un cumpleaños. Porque mañana, porque el domingo por la noche no habríais, tenéis cerrado, y entonces vamos a cenar hoy, 18. Y nos dice, mañana también es mi cumpleaños. Y yo ahí dije, este es el sitio. O sea, como las estrellas se han... El cosmos ha conjurado, ¿no? Como que la sincronicidad, ¿no? Esa cosa, eso... Pasan esas cosas, ¿eh? Claro, pasan esas cosas. Son elementos con los cuales nosotros trabajamos. O sea, el tema holístico para nosotros es fundamental. Yo siempre digo, yo explico una anécdota que explico mucho a los clientes que a veces me dicen, no has de explicar más. Yo he estudiado agricultura biodinámica, o sea, entiendo las teorías de Rodolf Steiner, las sigo, me apasionan, y entiendo que energéticamente esa verdura está por un nivel no superior, pero mega superior de todo lo que podamos comprar por ahí. Sí, pero yo tengo una relación con Joan Salicru, que es nuestro gurú que digo yo... Que le vamos a entrevistar también, que le vamos a entrevistar también. Joan Salicru, que es una persona a la que quiero muchísimo, que ahora nos trae muchísima verdura biodinámica aquí, Demeter. O sea, como dice él, la gente está comiendo mucha luz y eso es fantástico. Tengo piedras de cuarzo. La piedra de cuarzo es la que se utiliza para hacer el primer preparado más básico, que es el 501, ¿no? Que es el que desde el cuarzo se hace polvo, se hace silicio, se dinamiza en agua y se tira en gota fina o gota gruesa a las plantas, las hojas, para darles vigor, fortaleza y resistencia ante adversidades climáticas o lo que sea, ¿no? Y sobre todo luz también, aportan conexión con el macrocosmos. Pero bueno, esto sería entrar ya en... Sí. Pero entonces, yo tengo estas piedras que me las ha regalado él, que cargo cada luna llena, que lavo en agua de mar, y que después las pongo encima de cada comanda pedido de cada mesa, ¿no? Y las pongo allí. Y las pongo expresamente con la intención de aportar buena energía a esa mesa. Y es un regalo que yo hago desde el pase, que las pongo encima y la gente dice, esto es flipante. Y algunos sonríen y otros dicen, oye, pues gracias, ¿no? Porque al final, yo les digo, esto es gratis. Yo les pongo una piedra aquí, parece que es una piedra, para mí es un cuarzo que tiene una carga energética que hemos trabajado y que quiero que os llegue, pues al... que os llegue perfectamente a la mesa, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de los platos que vais a comer, del proceso de cómo vamos a trabajar estos platos, y a la vez, lo que vais a ingerir y vais a digerir, que forma parte del... ¿Me entiendes? Que forma parte de la magia de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que no está solo en la ingestión, sino que está en la digestión, ¿no? Esto cuando la vida hace que le explique a un periodista que me preocupaba la digestión de mis clientes, me miraron como diciendo, este tío está en otra galaxia. O cuando planteamos la carta en Selerí, cuando empezamos con este proyecto, hace más de cinco años, de dar las verduras de temporada en tres versiones, la gente decía, vegano, vegetariano, omnívoro, que decimos nosotros, que es con proteína, y encima no utilizar gluten, no lactosa, o sea, hay toda una transformación en la manera de alimentarte y después trabajando desde la parte nutricional, porque también estoy en nutrición ayurveda, y después un punto de inflexión que comentábamos antes es mi viaje a la India, donde realmente ahí es... y después de hacer el mínimo que vaya cerrar y volver hacia la época en la época nos corresponds a la municipality y después que sewn que pueda y en la CADO y en la CADO Gracias.